¡Cuña! ¡Saborcito! ¡Braso! ¡Oh no, no, no! Si vieras como duele ver tu amor Con tu dios te hagas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor y te pude dar ¡Como el mundo! Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se paré y tú Me marchó y yo se perdió Pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se paré y tú Me marchó y yo se perdió Pero ay, como me duele ¡Con ánimo raza! ¡Vámonos!